¡Celebrando! ¡Celebrando! ¡Celebrando con los padres! ¡Y todo lo dice! ¡Celebrando! ¡Celebrando! ¡Celebrando con los padres! ¡Carlo, caray! ¡Carlo, caray! ¡Carlo, caray! ¡Carlo, caray! ¡Sí! ¡Y como los queremos, los vamos a felicitar! Y vamos a comenzar con un día muy especial. Fíjese que Carla Romero está celebrando su cumpleaños con sus familiares y amigos. Pero además ella es muy inteligente y de buen gusto porque le encanta nuestro show. ¡Felicidades, Carla! Y desde Chicago nos llega esta fotografía de Alfredo Benidique. Su hijo Daniel lo quiere felicitar por sus 52 años de vida. ¡Felicidades, Carla! ¡Felicidades, Carla! Y la familia de Edwin Sánchez nos envía esta foto para que celebremos su cumpleaños número 28. Él vive en California. ¡Un besote hasta California! ¡Felicidades! Y señores, también queremos saludar a Sara Nicole. Ella cumple 17 años y sus padres que viven en Nueva Jersey le quieren decir que la quieren mucho. ¡Y nosotros, Carla! ¡Felicidades! Y si usted desea formar parte de nuestra celebración, envíenos su foto con su nombre y su ciudad a hoydia.nbcuni.com. A nuestra página de Instagram también si está celebrando su cumpleaños, su matrimonio, su graduación, su divorcio. Lo que sea, mándenos, familia. ¡Aquí se le celebra! ¡Y nosotros lo felicitamos! ¡Felicidades! 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 Gracias.